estamos en directo y en publicidad papu como me copa eso gracias publicidad como te amo te amo con todo mi ser creo que es lo mismo sobre acá se lo publico de nuevo en coso bien bien se ve yo estoy dentro del juego se ve el juego si me dieron un flamenco tengo un 60% de de ser muy grosso hasta el 27 más quedo mucho de los cofres que no tengo para abrir ninguno si no me equivoco no recién tengo un fragmento bien a esto tengo que cambiar en serio cambio no lo cambio no lo cambio no lo dejo ahí bueno empecemos con las partidas clasificatorias te dirán pero por qué no con una normal para estrenar todo me chupo huevo y bueno les saben que si hoy gano si gano la primera aún tan colección si gano una entro a la promoción y estoy en buena racha así que vamos a ver cómo me va vamos a jugar lo que yo sé jugar no voy a ponerme pelotudiar porque si alguien entra soporte cariño inferior grupo abierto bueno no sabe que se que había grupo abierto ahora y hola pero bueno no no vamos a empezar a dar clases del lobo hoy como que no señor pero por favor y bueno antes de empezar el directo tengo que decir hola amigos como están todos muy bienvenidos por ver al payasito en vivo y en directo para todo el país de argentina y sudamérica se me olvidó decir eso pero bueno que me concentré tanto en en hacer otras cosas y bueno pasa lo que pasa pasa lo que pasa yo creo que me escuchan bien no no tengo motivo nada no se va a acaso se la papa no bien todos saben voy a jugar con morgana no todos saben eso verdad sí bueno como no quiero cargarla prefiero jugar con morgana bien me voy a cambiar esto bien bueno ustedes saben que yo siempre bloqueo a león ahora me voy a hacer algo porque sin querer estoy en el canal de estoy en el canal de fútbol manager y esto tiene que decir ley bien y ahora sí voy al panel de control y ahora sí voy al panel de control bien como dije morgana porque no quiero cargarla bien lo haramos sufrir dice ley of leyes si lo hice una vez pero no me lo toma creo creo pero yo no soy de norteamérica soy de sudamérica bien no lo toma sudamérica bien no importa siga con lo suyo señor hasta ahora no la están cagando no la están cagando oh he puesto a editar y me pensé fútbol manager fútbol manager fútbol manager fútbol manager fútbol manager off porque si no me van a me van a decir este señor está transmitiendo otra cosa bien empezamos bien empezamos bien el vago ha dicho le sin muy a ver verdugo yo la verdad no he tenido un carajo pero bueno bueno aparte empieza en 23 22 me mando un mensaje a mi compañera así que aguarden ya le voy a contestar es que justo y yo tengo una compañera que muy piola me dio su número no me lo podía haber dado pero me lo dio cosa que nunca me va a pasar en mi puta vida pero bueno ah me decía el skin que cree que le ponga bien no sabe que carajo decía pero bueno pero bueno papá un poco de agua tengo agüita acá al costado agua de la buena agua de la limpia agua del caño papá como decía mi tío Guillo sabías que ah ya le he leído eso bueno voy a leer que dice mi compañera agua de la hena agua de la hena me lo voy a decir tengo que decir que agua de la hena máxima y me lo voy a decir si la agua de la hena que yo lo voy a decir que es Bueno, dejame pelote ya y vamos a jugar, vamos a jugar y bueno, ayer tuve clases, hermosas clases de una hora al pedo, pero en esa hora del pedo me hice firmar un papel que tenía que firmar y tengo que presentar el lance, que ya todos deben saber, y bueno, me compré un alfajodo de chocolate, me compré un bloc, también para comer, pero decidí regalarme a una compañera mía, ya que, bueno, me cayó bien, la vi un día que fui a anotarme, nunca me fijé que en el otro lado, bien, pero no importa, ya de acá veo todo, ustedes también lo ven, listo. ¿Por qué me aparece abajo ese coso? What the fuck? No sé, pero tampoco quiero preguntar. Me pareció muy piola y le regalé algo y me pasó el número y bueno, ahora estamos chateando un rato, justo le mando un mensaje y dice que está copiando la cosa de tecnología, va a decir, de informática. Es el curso que estoy haciendo. A ver, vamos poner al día de viajar. Y bueno, tenemos que copiar eso, yo no le saqué copia porque lo dio al último el maestro que tenemos. Ustedes saben que el año pasado yo tuve un maestro que, bueno, no lo quería dar clases y venía al último y lo daba la cosa. Espero que no me esté escuchando ahora porque si no me va a estar diciendo, hijo de su puta. Ustedes me conocen como soy, soy bien. Y bueno, mis compañeros lo demandaron, pues son así. Yo no fui sería, lo juro por Dios que yo no fui. Juro por Dios que yo no lo demandé. Juro por Dios es el escrito santo. Yo soy un chico bueno. Un chico bueno con todas las letras. Y bueno. Creo que no hay nada acá. Sé por qué tengo el presentimiento y bueno, vení por ahí. Me copio el SIN porque se aleja el SIN, me va a pegar a mí el coso y voy a ir yo sin vida. Para acá. Cambiamos esto para acá. Esto me da maná nomás, creo, ¿no? Sí. Me cago. Hubiese comprado el otro que me da oro, pero ahora ni parte. Tengo que matar al minion. Y lo dio para esa tarea y yo no le pude sacar copia, pues ya era nada. Y ahí media. Con que creo que si te tiraba de lejos le pegabas más, viejo. Sin ofender, ¿no? Pero bueno. Es cosa tuya. Yo no soy un jungler. Tampoco lo sería. Y cincuenta y... No, para, boluda. No me dejo chupar la experiencia, pero bueno. Yo tengo maná para tirar hasta mañana. Ah, eso no. Uh, piola. Bien. Todo arremelo menos yo, boludo. Yo me he tardado porque estaba apoyando el guard. Qué hermoso el peor. Me voy a poner esto. Hola. Hola. Está loco, la Q. Qué herro, boludo. Ya mando una que cagada, boludo. Sabiendo que no tengo el... Ay, trolo. ¿Qué tiene que ver la idea en todo esto? No sé. Tampoco quiero preguntar. No sé qué tiene que ver la idea en todo esto, pero no. No quiero saber nada. Manos. Bien. 3-0 vamos perdiendo. ¿A quién han matado hoy? ¿A la vaina? Bien. No. No. Bien. 10 y 10. Ay, por Dios, qué manco que soy. Estoy manquín. Gracias. Ay, mi Dios. Empezamos bien la partida con un manco. Tengo un boludo acá abajo. Este boludo. Tengo un jungler que es manco. Bueno, no la jugué. No la jugué. Hace lo que quiera. Mira. Mira cómo te robo. Mira. Me encanta. Mira cómo te la robo. No la jugué. No la jugué, boludo. Vos ganás sin vos, boludo. Qué bien. Qué familia esto. Bien. ¿Sabes qué? Voy a subir la Q por hijo de puta. Vos no lo vas a perder vos. Lo voy a perder yo. Yo lo voy a perder mi modo. Vamos a perder la partida. La, 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 la. La, 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 la. ¡Adiós, fútbol! ¡Olé! La, 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 la. Sí, vamos a perder la partida porque no quiere. Bloqueado de todo porque no tengo ganas de renegar. Te, 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 te. Uy. Te, 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 te. Uy, qué lindo. Qué lindo flash. Te, 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 te. Lindo report. Uy. Uy, uy, uy. Me voy a filiar. Te, 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 te. La voy a filiar. Porque todo me chupa un huevo. Ya cuando empiezo a cantar, sí, porque ya estoy pelotirando en la partida. ¡La mata, Ani! ¡No, Ani! Ah, bueno, sí. Bien, bien, Ani. Ay, sí, papo. Mira todo eso. Llegó. Esa me copa. Esa Q, papá. Qué bien que la he hecho, ¿verdad? Oh, por Dios. Pero, parto, parto. Parto, polla. Hola. Qué cooger, ¿no? Teterererere. ¿Qué? Tienen visión ellos. Qué bien empillado. Ay, no tengo mana. Corre, guay, corre. Corre. Corre, corre. Corre, corre, que estamos. Corre, corre. Corre, corre. Que te pillamos. Corre, corre. Tengo vos estas fotos. Corre, corre. Que lo pillamos. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. No sé si es ciego. O su mango. Que todo puede ser. Vení. Vamos. Corre, corre. Qué buena Q. Qué buena Q que he lanzado, señores. Eso se llama profesionalismo. Que en tu puta vida va a pasar, pero bueno. Se tira bien el... Se tira bien el... Saco polla. No la quise más. Juro por Dios que no la quise matar O juro por la vida de mi hijo O juro por la vida de mi hijo Juro por la vida de mi hijo Me lo hicieron bien A otro más que voy a bloquear Porque me están volando Que bien que la niña Voy a bloquear Gracias por ver el video Estamos pelotudiando Estamos pelotudiando en esta parte Si yo la tripera estoy viendo más de lo normal Siempre la primera la pierdo Se metieron la torre Estamos acá Vamos a ver No tiene niña Casi no mantiene Lo hacemos bien Lo hacemos bien Lo hacemos bien Hola Que bien que me han hecho Vaine de mierda Vaine de mierda Vaine de mierda Me cago en todo lo que se me... Mirá Mirá lo que está haciendo Miren lo que está haciendo Forro de mierda Espero que se me vaya de cáncer El hijo de su puta madre Me dan asco Las personas así Me dan asco Yo voy mejor que él Bien Bien Se le he regalado No llego No llego No Deja que grita así Por favor Se la violó Despacito Suavemente No papu Ya lo hemos perdido A la partida Por culpa de Mirá Lessing de mierda Que se queda ahí Que vergüenza Que partida de mierda Vamos La pongo ganas Si sé No sabía Que lo estaban esperando No se lo comí Que ageta De arrechón Se ha tirado No se lo comí Gracias. ¿Piensan que a mí me va a matar? Papá, estás jugando con un maestro Pokémon. Ya, se me va la cabeza. Si se fide a este y la Raven... Se va a mandar una cagada. Se va a mandar una cagada. Ya. Ay, other people. No dice ni acá, ¿no? Eso es lo peor. No dice ni acá. Si la Vayne se fide a bien, la Vayne. Si se fide a bien la... Bien. No sé por qué tengo mucho apego, pero no tendría que estar pegando así. A las botas. Listo. Soy un estúpido. Yo creo que lo robaré. Ya me lo roba. No, no, no. No, no. Oye, no. No, no. 3 contra 1 no podes devolver que hace boludo a salir de ahi que asco van a ser varon y 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 yo estoy peloteando ya en la partida se lo voy diciendo no sé no sé si sabe que la estoy pelotudeando porque vamos 4 no sé me chupan huevo bien hicieron varón a su puta madre varón del rico Sian y yo tiramos bien nuestra nuestros poderes la ganamos ¿no? ¿podemos rendear? ¿o no? ¿no? porque no sé por qué carajos porque está así pero bueno por favor Todo me chupa Juego No, 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 no... No, 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 no... Que vainé de mierda Cagona que Que encima corre la putita Creo que me estoy yendo un poco de voz Que partida de mierda Le siguen hecho mierda Pero no hecho ni mierda La DC es una pelotudo con todas las letras Quien ni empieza la partida Ya te empieza a tirar acá Ay si dame todo Dámelo todo papu Dámelo todo Ah que se tiran sin mí Que se tiran sin mí Lo mismo El ADC mío se lleva reporba Que yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Uy gelmoz Me lanzo todo boludo Pero todo Mira que hijo de puta que son Y así no la ganan así Se ya no contó No Gracias. 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 Se quedaban mirando, todos me chupan huevos. Bien. Bien. Bien, pero bien. Buenísima. 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 Que ni boluda, por dios. Que ni boluda, por dios. Por dios, señor mío. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente? Dios mío, señor. Ya está, ya lo hemos perdido, boludo. No sé qué demás quieren hacer. Es al pedo, si ya lo hemos perdido. Ya lo hemos perdido. Uh, qué bueno violar. Uh, qué bueno violar. Uh, qué bueno violar. Buenísimo. Buenísimo. Pero buenísima la partida. Buenísimo. 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 ¿Por qué? Porque el jungler. Y el pelotudo de ADC que tenía. No sé qué. No sé qué. Es la única que le voy a dar GG a esta hija de puta. Pero juego bien. Pero me he insultado. También se va a llevar al juego. Yo también no digo que juego bien. No, juego para el cul. Con toda la letra. Pero bueno. Normal. Muerte intencional. Ute también. Con toda esa actitud que tiene. Y la Annie. Porque la Annie no ha dicho nada. Abuso. Yeah. Porque somos unos profesionales. ¿Le oye? Actor porno. Atención. Hombre y mujer. Le gusta el mundo del cine. XXX. Estamos de esta oportunidad. Me mandaron bolón. No sé si es verdad o no. Cupo limitado. Ya no sé qué pensar del mundo. Pero bueno. Ya no sé qué pensar. A ver. También dos segundos que lo comparto de nuevo. Pa' que vean todo que la estoy manqueando. Manco en bronce. Ah. Pensé que me mandó un mensaje. No vamos a subir ni acá. ¿Por qué? Porque somos especiales. Y bueno. La acabo de... Pero la acabo de perder bolón. Y me dice. Usted señor está primero. Bien. Como la manqueamos. Eh culiao. Que ya vamos a perder las partidas. No. No. Lo mismo no iba a elegir. Aquí tengo el super. Supor. Mmm. Oriana. Ha. Son. Ya. Si yo sabría jugar con zona. La juego bolón. Pero como no la sé jugar. Y creo que no tengo. Tengo el Soraka. Supor. Hana. En que supor. No. Es que bien. Bien. Me tomo una Jinx. Espero que ganemos. Pero que ganemos. Tengo que sacarme de esa Soraka. Y ponerla. La zona bolobo. Nunca juego con zona. Pero tampoco la haría P. La haría supor. Y a la miel. No. No. Víctor. Si, le chilo ha simbolato muy fidiabolo. Fidiadísimo. Fidiadísimo a tavolo. Ai mue. ¡Ah! ¡Cuch! ¿Quién no quiere perder ahora? A mí me falta mucho, pero... ...el punto me falta mucho. Estoy en volado, volado. Estoy en voladísimo. Estoy en voladísimo volado, no. Bien. Bien. ¿Cómo es? Creo que del otro equipo sí, de la mierda. Ah, sí, sí. Si me sigue gente, los que me sigan. No sé si es lo mismo. No sé si es lo mismo. Vamos a perderla de nuevo. No sé si es lo mismo. No sé si es lo mismo. No sé si es lo mismo. 45 minutos, mía. ¿Cómo pasa el tiempo, volado? Muchísimo. Ok. Bien, pensé que no me estaba escuchando la gente. Yo no puse horario del directo, ¿verdad? Si soy muy especial señores. Tení que haber avisado de que iba a hacer directo a las 3 de la tarde, pero bueno, soy alguien especial. Ya le quería vincular, pero no me da la vinculación. No sé por qué, pero bueno. Morgana, qué cajeta. No voy a ser hijo Morgana. Este es el arquero. Me gusta a mí, creo que... No, este no. Este me gusta, pero lástima que no. Ritosa, ve, me manda un mensaje y me lo regalás, ¿no? Digo, digo. Digo. Digo, hermano. Ve, mijo. Hasta eso voy al baño, me estoy haciendo pipí. Yo sé que nadie se quiere entrar, pero bueno. Aquí te lo vendí. Subtítulos. Y esto sale. Mira bajo la noche. Vienes a la pimienta. Vienes a las que lo madimos ejercer. Gracias. Vienes, 24 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 Gracias. Gracias. No olvides revisar, no sé qué carajo me dijo ahí, pero bueno, me dijo que no olvides revisar. Gracias. 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 Bueno, sigamos con esto. Acá me he pasado la tarea a mi compañera, pero lo voy a hacer jueves, creo. No sé por qué creo que la voy a manquear No sé por qué creo que la voy a manquear La voy a ofrecer y cambiar frecuente la teoría de revisar las inscripciones de emergencia regularmente para mantenerse al día ¿Un Jack? Hola Pensé que iba a traer a uno Estaba la Hing Lo mataba Me preocupé porque ya no quiere jugar hoy Listo, mucho Ahí, ¿qué creí que hago? ¿Cómo va a estar mi poro acá? Hola Si no se ha puesto escudo Hace muy bien Hola Bien Bien ¿Qué le dije? ¿Le iba a manquear o no? Me pondré el de correr pero parece que voy a tener el puño por ahora. Hola. Bien. Bien. Voy fijándote para el otro lado. Bien. 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 ¿Sabe? ¿Sabe? No sé por qué me subió la mano, boludo. Creo que soy alguien muy especial. ¿Sabe cómo se ganchó, boludo? No sé por qué me subió la mano, boludo. No sé por qué me subió la mano, boludo. No sé por qué me subió la mano, boludo. No sé por qué me subió la mano, boludo. No sé por qué me subió la mano, boludo. Hola. Hola. Woohoo. 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 No sé por qué me subió la mano, boludo. No sé por qué me subió la mano. ¿Estás me quiere que lo ayude? ¿Estás loquito? No sé por qué me subió la mano, boludo. No sé por qué me subió la mano, boludo. No sé por qué me subió la mano, boludo. No sé por qué me subió la mano. ya se ha fido este simbolo no sé que voy a hacer la solari o si apre la boca en que no me hago la solari entonces no puede la piel and guns la gente se está fidiando sola si no va a andar dragón dragón guay, dragón ¿qué vas para acá? cualidad de gracia uy, lobito No sé, culea, pegale Tiratele, tiratele, tiratele Tiratele, tiratele Tiratele, tiratele Ui, sorry Tiratele, tiratele Tiratele, tiratele Tiratele, tiratele Está muy fideada allí en esto, polo. ¡Está fideada! ¡Ah! Se está haciendo re apela, Morgana, polo. Sí, sí. ¡Ah! Si, pino, 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 pino. ¡Dole! ¿Me lo quito? Uy. Gracias. Hola. No sé si se ha visto que estaba pegando Allí estaba ready trade todo me chupa un huevo. Hola, si no estaba distraída diciendo todo me chupa un huevo. En algún momento iba a perder ese símbolo. Lo estaba viendo, lo estaba haciendo cagado. Los actiris. Qué boludos. Entrar a la llena de esa bola. Ay, yo no sé qué carajo era. Hola. 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 Ay mi Dios, mi Dios querido. Hola. Hola, quererte para acá. Hola. 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 Gracias. Eh, sí, muy bien. Gracias. 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 Se la ganó. Vamos, señor, vamos, 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 gracias. Como te amas, señor. Victoria! que buena jean que me toco por dios lo voy a dar a chichi vamos por el ascenso vamos ehh... abuso, negatividad y... no, y mal de intusión vivimos en la playa oh, oh, oh esta rico show, madre lo normal una que estoy re concentrado re concentrado porque estoy... enfocado asi ya vamos bien creo que no le gano nada, verdad vamos a despejar la transferencia entre algunos ah, listo no se que me dio, ah esto me dio señores estamos por ascender voy a jugar dos partidas mas y vamos a ver como me va me fue bien con vizca no puede ser que lo elija de nuevo vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay que alentar hay que alentar hay que alentar ciudad de la el son carnava yo me acabo de tocar con un no me va a quitar del otro equipo corta las perinolas Perinolas Bien Vamos con Morgana Vamos con Morgana O que no trae Magikuhana boludo Pero no cagarla boludo Pero no cagarla Pero vamos bien Uy, no le voy a poner esto Uno Y uno victor Vamos bien Ah, todos van elegir loots Bien Super bien señor Super bien Yo no se si pegarle Espero que quique boludo Porque se va a poner Pero todavía si Unas sonas Que cagada Que cagada Siempre voy a ganar dos seguidas señores Vamos a ver como me va Taralalala Taralalala Ah Si No cuido con el ciego O sea que ciego era el Lecin del otro lado Hola Eso Esto es el segundo No se si el mismo Si el mismo Es GG la partida Consejo si alguien te incomoda en una partida, denuncialo. ¡Bien! Eso me dicen porque me reporta, eso me dicen porque me reporta. Son la noche de la paz. Mierdo, tienen skin menos la triste en el pobre cristano, blu. No sé por qué creo que estos no van a cagar la partida o no. Pero creo que es la gen de hace rato, creo, de creer. Espero que no la caguen. Espero que no la caguen. Bien. Bien. ¡Paparán! ¡El freno! ¡Papararatatara! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que no lo hacemos! Hoy subo a bronze. Bronze 1, papá. Ya subí en el counter. Y que me voy a subir imagen. Pero subí. ¿Puede ser que mañana jugamos contra? Puede ser... Que mañana... Si puedo llegar primero ahí... Ah, es cierto que está psicoso... Hola... 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 Piense que yo me voy ahí Pobre diablo Es una zona más cercana Pobre diablo Bueno con esto ya me puedo meter acá No sea tan agresivo Estoy aprovechando mucho Qué boluda que se morgan Qué boluda que se Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Sin mala pa' curita, no? Que si se tira Ah, tiene la espada A ver Y acá What? Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo No me digas Si me doy cuenta que no compraste un carajo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Las Vegas Pobre diablo Caja Pobre diablo Ah, mi copa se compró eso, pero no se compró nada. No tengo mana, te pide 50, te pide 50. La limpieza. ¡Ah! ¡Repetónala! ¿Cuál me ha hecho asustar? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Corre porque si no vieron mañana ¡Qué carnero que soy! ¡Morgiana dice! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho! ¡No he hecho nada! ¡Pija! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No lo he visto! ¡No he hecho nada! ¡Hola! ¡Olé! ¡Ahhh! Me logré escapar ¡Chup! ¡Nichu cagado! Me acopo porque creo que la están haciendo cagada la loot Si no me equivoco a ver cuánto va la loot Recon re cagada la están haciendo la loot ¡Chup! ¡Hola! ¿No tengo? ¿Vale? Me gusta el encuentro de fecha ¿Vale? ¡Hola! Gracias. 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 Si se matamos el dragón no me quejo. Digo. Digo. Por eso ella me dice. Chiquita agarrame fuerte. Hoy. 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 Básico o real a... Jugamos. Si me esperas que termino la partida. ¿Vale? ¡Vale ahora! ¡La encuesta de cámara! ¿Qué hace ya se llama? ¿Qué hace? ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡ Millionen! Gracias. 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 Ay, qué mierda ahora. se vieron muy a los machos la simbola 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 Gracias. Se esta fideando mi equipo sin despeinarse. Creo que además me tienen que hacer resistencia magia o esa... Se sustituen todas las torres, boludo. Gracias. 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 Ленину. Gracias. 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 Vamos a probar. Va a ser más fácil para hablar. Vamos a probar. Eleno. Yo juego agresivo. Le voy vistiendo no a ver. pero fue una partida normal hasta eso aquí vamos a poner 2 a 1 2 a 1 no se recorda esto cuando se juega antes para para rechona para para que venite dios como carajo era espera espera rechona espera 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 rechona rechona por jugar la vi en esta a ver como carajo cambio de partidita asi me va a ser mas facil asi me va a ser mas facil dios mio dios mio hay un botón mujer dios mio que bonito que bonito por dios ahi en el medio mira en el medio ahi ta elegí otro ahi encima si me cago en todo lo que se me me cago en todo lo que se me cago dale asi no mas que porqueria que porqueria que porqueria que porqueria me cago en Vielen ном carajo carajo nada me cago en carajo y carajo Gracias. ¡Bien! ¡Qué asco, señor! Salga así uno, volamos acá, ¿no? ¡Qué curioso! ¡Oh, mayor a mí! ¡Oh, mayor a mí! ¿Cuántas cositas suele comienzan esto? ¡Oh, mayor a mí! 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 me cago en todo lo que se menea ahora en todo hija de puta que esta raiven ma no lo he aceptado bien espero que no la manqué de esperar que no la manqué ultracamorectrol ah policiamandrol bien lo sabio bien tenemos dos viscams bien estoy diciendo que no se tire no se tira lo ruchón porque es capaz vamos a ver como juega la señorita vamos a ver como juega la señorita la vamos a ver como juega la basta manquear el directo b ¿Qué es eso? La precio, que hija de puto, listo, ya me pelotudea. La precio, que hija de puto, ya me pelotudea, ya me pelotudea, ya me pelotudea. Se nota que no se fue un carajo, mi amigo. Se nota. Que si? 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 ¿Qué es el rey ahora? Gracias. Gracias. Dios mío, qué manejo renozca con mi amiga. Vamos a hacer aquí el arreglo. Gracias por ver el video. Cuando sepa jugar yo lo voy a invitar a jugar. Siga nuestra partida haciendo. Me está atrapando mucho, no sé por qué. ¿Qué tengo abierto? Dice 100%. Tengo el 100% de la máquina. Miren, no sé qué puede ser. Creo que voy a hacer un ratito a esto. No sé qué mierda puedo hacer. Nocturne, no está nada mal. Bueno boludo, me estoy asustando ya. Estoy asustando. Nocturne. 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 ... ... ... ... ... ... El cien por ciento de mi dice, se volga, no sé qué tiene. Espera que no se me trabe, ¿no? Yo siempre elegí leones, eso es algo normal y corriente. Bueno, si me lo toco me lo bloqueo, a ver, no tenemos morgana, si no me la elijen hecho primero. Ya, si no ganamos con este. Bueno, si gana esta partida, entro a Clasescatoria. Eh, a 100. ¿Comparte el video de nuevo? Pero solo lo comparte en... en... en Facebook, ya lo compré varias veces. Un... Brawl C1... Baja de FPS. No sé qué puede ser, me está dando 100% señores, y me estoy asustando mucho, y otro que le ponga el ventilador encima, se está mandando un poquito más de calor de lo normal, voy al baño y vengo, así que ahí vengo. Gracias. Gracias. No puedes lanzar destino durante el tiempo de lanzamiento de algunas habilidades, esto te permite sorprender a todo, pero si ya lo sabías. Aquí tenemos una Tristana, una luz ladrona de hechizo, nocturna, en el otro tenemos un Nasu, Rengar, Yatsu, mira a Yatsu, no le bloqueo, que boludo. Jhin Hanna, vamos a ver cómo lo va, combatientemente le ganamos, si no se fide a la Jhin, la ganamos y estaría subiendo. Jhin Hanna, vamos a ver cómo me va, si ganó está haciendo señores, si ganó está haciendo. No hemos jugado ni acá con mi amiga y encima lo hemos ganado. Pero no, no voy a jugar de nuevo hasta que ella no sepa jugar, boludo, porque... La verdad no me gusta perder partidos, ninguna de las tristras son. Bien, ahí está. Yo creo que el nocturno es primero rojo. Obligadamente es rojo. ¿Por qué nadie vino? ¿Pero qué son boludos se entrenan ustedes? A ver si lo solo nocturno es. Bloqueado, ¿viste? Gente boluda como él, ¿quién es este? Sí. Gente boluda así, se lo bloquea. ¿Túdra el eso... Entece... Te... Auf κ HeroV Blu卡 T Gracias. 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 damit Se está medio filiando el... ¿La Jana lo mató? Ah, para, para. Ah, para, para. Hola. Uy, que bien que lo pillo. Haz muy, vétela. Ay, que boludo que soy. ¿Qué? ¿Hermes? 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 ¿Herm Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué no? ¿No ven el mapa? ¿O qué onda ustedes? Dios mío, qué partida de mierda. ¿No? 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 Gracias. 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 Estoy muy callo gente, estoy calladísimo, estoy muy decaído, creo que después de bañarme me decaí mucho, pero muchísimo, y no sé por qué, pero bueno. Yo me lo metí en una torre o lo que asco. Salí de ahí, eh dios que manco. Hola. Solo se tira un bolón. Viene el día uno, Scream Pro, así nosotros podemos ganar partida. Gracias por ver el video. Aquí está. Ok. Yo no entiendo a la gente que va a buscar aquí, señal. Son muy estúpidos. Son estúpidos. Son estúpidos. Son estúpidos. Son estúpidos. Son estúpidos. Son estúpidos. Chau. Gracias. 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 Jongla no he hecho ni nada Cabela de ese tampoco Estuvo muy caliente Esa gente Es muy caliente Ninguno lo voy a dar Son todos unos mancos Ay, Dios Que de caído que estoy, por Dios No sé por qué No sé por qué Compartamos por último Debo con el último partido Debo con el último partido Vamos a ver si haciendo bronce 1 Última partida, señores Debo con el último partido ¿Cómo nadie bloquea de la zona? 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 Señor, yo te lo estoy pidiendo, por favor, no sé si esto me anda muy bullado o se me hace, todo puede ser, por favor, señor, si es malo te lo estoy pidiendo. Ay, espero que se avance ya, como vamos a ganar, si la vamos a ganar, tengo fe que vamos a ganar, vamos, 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 pensando en positivo, pensando en positivo, vamos, 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 ya se voy al baño ya, voy al baño ya, ya vengo. Gracias. 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 vamos que la ganamos, vamos 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 miren me esta diciendo, mira me esta dando positivo porque yo voy a entrar plata si después de esta no, pero después de bronceo no si voy a entrar plata vamos positivo 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 vamos vamos que la ganamos yo tengo fe que la ganamos si la vamos a ganar, si la vamos a ganar vamos 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 que la ganamos, vamos que la ganamos vamos que la ganamos, vamos que la ganamos vamos 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 positivo 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 vamos que la ganamos tengo fake que la ganamos esa mierda le hubiese atraído o eso no? mejor mejor así le peleó más rápido si, se lo hizo solo vamos a creer que está usando todo vamos papá, grande, grande parú, vamos vamos a ver ay, mirá no estaba por acá atrás no quería dejarlo ahí no sé si, se lo hizo solo Gracias. 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 Creo que me echo a irdechones solo. Perdón. Y llega el varón. Sí. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Carnero que seré. Si la ganamos. Si la ganamos. Si la ganamos. Sí la ganamos. Si la ganamos Si la ganamos Si la ganamos Si la ganamos No sé, boludo. No sé qué ha hecho. No sé por qué se tiró así. No, 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 no. Se lo pillo y todo, boludo. Se lo pillo y todo, boludo. Me lo pillo un carajo el varo. No sé qué se está armando, boludo. Ah, mi compro. Ahí está. Ahí está. No sé. 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 No sé si te lo había dicho mal. Ay, 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 ay. ¡Ah, qué tavolo! ¡Corre, Ura! ¡Pasó esto! Si sabe que no estoy yo, ¿no? Vamos, vamos, que sí la ganamos, yo sé que la ganamos, pero la Morgana está muy molestita. Se está haciendo AP, Morgana de mierda. Mejor ellos no tienen tanque. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, por último. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero pégale a la... Gracias por ver el video 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 Voy a subir Salir de ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no lo puedo creer. No lo puedo creer, boludo, bronceo, no pude mucho tiempo, boludo. ¿Sabes lo que es esto? Bronceo no pude mucho tiempo, boludo. Eh, ya lo juego bien, boludo. Gracias señor, gracias. No puedo creer aún, boludo. Señores, bronceo uno sin despeinarse con todas las letras. No lo puedo creer aún. En un ascenso tan esperado. Me ha dicho que lo reporta a esta. Muchas gracias. Me ha dicho que lo reporta a esta. vamos señor, vamos bronce 1, bronce 1 señores, bronce 1 bronce 1 señores, bronce 1 si vamos a ver para el próximo capítulo voy a poner 3 a 2 acá 3 a 2 para que vean muchas gracias por ver todo el directo se veremos la próxima esto fue todo así que lo vemos adiós